José Antonio Neme suelta la información que impacta a todos completamente. ¿Qué dijo? José Antonio Neme es uno de los rostros visibles de Mucho Gusto, el matinal del canal Mega. El periodista se encuentra muy cómodo trabajando en este programa junto a Karen Dogenbeiler y a menudo recibe noticias muy motivadoras acerca del proyecto. La competencia entre matinales puede ser muy dura, ya que hay varios luchando siempre por llevarse el mayor número de rating. Mucho Gusto suele tener una audiencia muy sólida, pero a veces no pueden hacer nada contra Tu Día de Canal 13. Esta vez, José Antonio Neme compartió una noticia con mucho orgullo. En el inicio de esta semana parece que Mega ha llevado la delantera en las mañanas. Así lo compartió el comunicador José Antonio Neme en sus historias de Instagram. Tanto él como Karen Dogenbeiler están muy contentos por los números conseguidos. Mucho Gusto consiguió 6,3 de rating y quedó en primer lugar despegándose de Canal 13 y Chilevisión. Estos obtuvieron 5,8 y 5,9 respectivamente. TVN está en el cuarto lugar desde hace muchos meses y esta vez obtuvo 2,9 de audiencia. José Antonio Neme se siente feliz. El famoso sabe que los números pueden fluctuar todo el tiempo y que es cuestión de momentos. Sin embargo, junto a su compañera Karen Dogenbeiler intentan siempre dar lo mejor de sí mismos en cada programa matutino.